Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos nuevamente a los desafíos de programación Y me mandaron uno, que es interesante, porque yo generalmente cuando hago estos desafíos pienso en cosas pequeñas No más de 10, 12 líneas de código que solucionen alguna cosa en particular, ¿no? Pero en este caso me trajeron algo que lo empecé a leer y me empecé a fascinar con la historia y con la idea No porque me guste la ruleta y todo eso que ahora vamos a ver Sino porque me gustó el desafío, no sé por qué me llamó la atención y tenía muchas ganas de hacer esto Y cuando me di cuenta de todo lo que había que hacer para que esto funcione Me di cuenta que es algo larguísimo de explicar, así que va a ser una serie de videos y no un video solo En serio, es así de largo todo, para hacerlo vamos a hacer que todo salga súper bien Estamos hablando del método Pelayo ¿Quién es este señor Pelayo? Es un señor que es, por lo que veo en Wikipedia, es un señor que se dedica a hacer películas Y todo eso, productor musical, director, bla Pero este señor un día se le ocurrió que las ruletas, todas las ruletas tienen algún tipo de imperfección milimétrica Que hace que exista más probabilidad de que salga un número que otro Eso es lo que entendí de lo que salió acá Y el tipo se puso a mirar las mesas Se puso a ver las probabilidades de que salga una cosa a la otra Y entonces el tipo terminó haciendo un montón de dinero con esto Y una de las cosas que se muestran ahí en un documental al respecto que vamos a hablar más adelante Es que el tipo hizo un programa en QBasic para simular cosas No tengo el código, no sé lo que hizo Pero vamos a intentar hacer un programa similar Y hoy vamos a empezar simplemente por tratar de hacer que en nuestro programa Tenga una ruleta, que esa ruleta se ejecute n veces Que nos diga cuántas veces salió ese número Y con respecto a la probabilidad O la cantidad de veces que tendría que aparecer o que se esperaría que salga un número Si salió más o menos veces ese número Con eso llegamos a la primera parte de todo esto Así que vamos a esto Bien, tenemos acá nuestro programita, nuestro IDE de QE Entonces tengo un poquito macheteado todo esto, lo que hice Vamos a empezar desde un principio Vamos a hacer que nos diga en un input No sé Cantidad de veces a jugar ¿No? Y le vamos a pasar una cantidad Esa es la cantidad de veces que se va a arrojar una bola Entonces For veces Igual uno Tu cantidad ¿No? Tengo un TOC con esas cosas rojos Así que tengo que cerrar el NEXT Apenas pongo el FOR Lo cual no es malo Porque Ya te obliga a cerrar todo lo que abriste de una Entonces Resultado Va a ser igual Un ínteger A un random Un ínteger De 36 O sea Pueden salir 37 números Entre el 0 y el 36 Si Por eso esta vez no le pongo más uno Como cuando hicimos el tutorial de Que hicimos en random Que le poníamos más uno Porque el dado salía entre el 1 y el 6 No Acá es el 3 0 y el 36 Y eso es lo que nos indica esto acá Entonces vamos a hacer un print Del Resultado Ya que estamos Siempre repasamos cosas de QE Vamos a guardar esto Pongámosle Perallo Por nuestro amigo Este Ejecutemos esto Al principio La primera vez tarda En crear el EXE Entonces vamos a ponerle Mil veces Bueno Y nos imprimió Nuestros mil resultados Entonces ¿Qué hacemos ahora? Tengo que guardar Nuestros números En algún lado Y para eso Vamos a hacer Nuestro Array Vamos a poner los números Va a tener 37 lugares Lo cual nos va a hacer Todo fácil Porque De cualquier manera Los números van a estar Identificados como 0, 1, 2, 3, 4 Así Bien Y tenemos que hacer Que todos valgan 0 A priori Porque yo cada vez que Salgo un número Se lo tengo que sumar A la cantidad de veces O sea acá va a estar La cantidad de veces Que sale un número El número 0 salió n veces El número 1 salió n veces Y así For i Igual 1, 2, 37 Obviamente Yo no sé exactamente Todas las cosas Que hizo Peray Yo ni conozco Todo el método Ni me puse a leer Todo eso Pero vamos a tratar De hacerlo lo más completo Posible Esto va a llevar Un tiempo No va a ser De hoy para mañana Porque Tampoco quiero hacer Un video de 2 horas O 3 horas O 5 horas Bien Igual 0 Disculpen Bien Entonces Ya tenemos esto Lo único que tenemos Que hacer ahora Es Pasarle Sumarle un número Acá O sea acá Si sale 5 Tiene que ir a ver acá Números Sub 5 Y decir Ah Bueno Tomate Sumale 1 a esto Lo que pasa Que QBasic No empieza con el índice en 0 Sino que empieza con el índice en 1 Entonces Como tengo números 0 En la ruleta Tengo que ir a Sub 1 Sub 1 es 0 Entonces Vamos a hacer algo Números Sub Resultado Más 1 Porque si sale 0 Lo voy a acomodar En el número 1 Si sale 1 Lo tengo que acomodar En el número 2 De mi De mi array Es igual a números Sub Resultado Más 1 Más 1 O sea le estoy sumando 1 A este número Y lo estoy metiendo Entonces podríamos hacer Una que terminamos esto Otro for O sea una vez que termino de ejecutar Las n veces Y igual 1 To 37 Next Y podríamos hacer un Print De Ponerle así Número Y ahora yo necesito El string De lo que sale acá O sea Str De Y menos 1 Primero ¿Qué número? El número 1 El número 1 O sea 0 Y así Más Y ahora les voy a explicar De nuevo todo eso Porque puede llegar a ser Medio raro Toda esta línea Para los que no son Muy de QBASIC Y para los que no son Muy de programación Porque resulta un poquito Extraño Lo que estoy haciendo De números Sub Y A ver ¿Qué estoy diciendo acá? Imprimeme Número más ¿Qué número es el que voy a imprimir? Recuerden que es del 0 a 36 Entonces Primero me voy a imprimir el 0 Después el 1 Número 0 Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Más El resultado de la sumatoria Que le puse a ese número O sea Recuerden que Números sub 1 Es el 0 Números sub 2 Es el 1 Y así Y me estoy olvidando De un paréntesis Ahí estamos Ejecutemos esto Bien Número de veces Has jugado Pongan de 500 Y acá Me pone 27 15 12 Todas las veces Que salió el número ¿No? Bien Ahora Tenemos varios problemas Acá El primero es que No podemos ver Todos los números anteriores Porque esto no tiene un scroll Lamentablemente No tenemos Forma de scrollear esto Porque Ya está Entonces vamos a tener que Imprimir esto De otra manera Porque yo quiero ver Todos los números Cuántas veces salieron Entonces hagamos una cosa En vez de hacer Y Hoy vamos a hacer Medio 80 Y más adelante Vamos a hacer Un poquito más lindo Vamos a hacer De 1 a 36 Y el 37 Lo vamos a tomar después 6 Step 3 Entonces Podemos agarrar esto Vamos a pegarlo Entonces vamos a tener Y menos 1 Y e Y más 1 Número 0 Empieza primero 0, 1 y 2 Quiero mostrar Quiero mostrar 3 por Pantalla Entonces vamos a hacer Y Y Vamos a poner después Acá Y más 1 Y obviamente Si acá yo plusé Y Vamos a poner acá Y más 2 Y más 1 No perdón No perdón No perdonen Acá Y más 1 Y acá Y más 2 Como esto Como esto va a ser Del 1 al 36 Vamos a poner Para acá O sea Del 0 al 35 Al 36 Lo vamos a tratar De una manera Especial Acá abajo Y lo vamos Medio jercolgarde Pero vamos a poner Más lindo Vamos a hacer Algún Print más bonito Al final De todo esto Pero por lo menos Que nos quede Por ahora Algo más bonito 36 Y Le vamos a poner El string de 36 Esto Después lo vamos a hacer Más lindo Ya les dije Bien Con esto Vamos a ejecutar esto Ah Me está faltando Esto Ahora sí Bien Bien Cantidad de veces A jugar No sé 400 Bien El número 0 Aparece 8 veces El número 1 Aparece 8 veces El número 14 Bla 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 Acá Podríamos hacer Para que quede Un poco más prolijo Poner un espacio Aunque sea ¿No? Tengo una idea Y un pequeño machete De cómo hacer esto Pero lo estamos haciendo Pero lo estamos haciendo ahora Nada Shit happens 20 veces Algo que sea un poco más controlable Sumemos que tiene que aparecer 20 1, 2, 3 5, 3, 5, 7, 8, 9, 10 12, 14, 15, 16, 18, 20 Perfecto Bien Entonces ya tenemos Y ya tenemos graficado Después vamos a hacer mucho más lindo esto Más adelante Pero por ahora necesitamos ver los resultados Después que quede todo lindo Nos falta algo para terminar el día de hoy Que es ¿Cuántas veces yo espero Que salga un número Dado una tirada de N tiradas de la ruleta O sea Si yo tiro Yo tengo 37 números Y yo tiro la ruleta 37 veces Yo estoy esperando Que salga una vez cada uno Más o menos Por decirlo de alguna manera Entonces vamos a hacerlo Bien A ver Bien Y como queremos que Todo esto Tenga su cantidad de veces Que salen las cosas Vamos a dividir La cantidad de veces Que yo Lanzo la bola en la ruleta O que se ejecuta esta ruleta Dividido la cantidad de Números que tengo Entonces Vamos acá Una vez que se ejecuta todo Vamos a hacer Que cantidad Esperada Sea igual a Cantidad Dividido 37 Y Alguien me puede decir Esto va a ser un entero ¿Cómo vas a poner un entero? O sea Si yo tengo Si yo tiro 20 veces O si yo tiro 15.000 veces No me va a salir un número entero La división Claro Pero yo Lo que quiero al final Y esto es para simplificar un poquito Es que Yo espero un número entero Y diga Cuanto más o menos salí Con respecto A A un número entero O sea Si se esperaba que salga 20 veces Y salió 23 Quiero saber que la diferencia Fue de 3 No de 3,21 Con punto 1 2, 3, 4 No sé si se entiende Después si quieren Lo hacemos Con decimales Y que salga Todo re lindo Porque yo Al final la idea Es tener una cosa Con gráficos Con estadísticas Por todos lados O sea Algo súper moderno Y súper lindo Pero Por ahora Estamos arrancando Con esto No se alcanzaría Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Yo quiero Poner también Todos esos números Cuántas veces O sea ¿Cuál es la diferencia Con el esperado? Para imprimirlo Podemos agarrar esto Y copiarlo Ya ven como esto suena A que va a haber Una función acá dentro Más adelante No va a ser hoy Acá en ese número Podemos poner Diferencia Número Vamos a copiarlo Acá Y acá También Diferencia de número Y acá también Abajo de todo En el fondo Está bueno tener mouse Yo cuando empecé A trabajar con Cubesica Hace mil años No tenía un mouse Y tenía que andar Con la flechita De un lado para el otro Cosa que pasa ¿No? Y obviamente Yo quiero hacer Números Subí Menos La cantidad Esperada Entonces Vamos a copiarnos esto Vamos a pegar a esto Y se lo vamos a pegar a esto Y el que teníamos abajo Ese Este de acá Antes de todo esto Vamos a hacer acá Un print De Vamos a ponerle Cantidad Esperada Más El string De Cantidad Esperada Supongo ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué me está faltando acá? Tengo este Que cierra este Print Cantidad Esperada Más Ah Así Olvidé una comilla Bien Ejecutemos esto Y veamos si funciona Funciona Bien Vamos a hacer algo simple Vamos a ponerle 70 Bueno Acá están cuantos números salieron De vuelta Se nos fue De la pantalla ¿No? Vamos a tener que hacer algo Para que Nada Que nos entren más Podríamos hacer que entren más En la pantalla O podemos usar Alguna otra cosita Que Puede ser Andar mejor O podemos poner N0 Y así entran más Y podemos poner 6 Se puede llegar a complicar Si yo necesito 50 millones De ejecuciones Y Nada Y ahí rompa Todo el modelo Pero no importa Bueno 36 4 Y la cantidad esperada Me puso 0 No debería Ponerme 0 Porque acá me está haciendo bien La cuenta O sea Yo estoy esperando 2 Y acá me tiró la diferencia Ah Por favor Señor Vamos a hacer esto de nuevo Vamos a tratar de resolver este problema Vamos a ponerle 100 Bien Ahora sí Cantidad esperada 3 Salió 5 veces Y hay una diferencia de 2 Este salió una sola vez Entonces va a haber una diferencia de Menos 2 Y así Todo Así que bueno Hasta acá llegó esto Tenemos la base del programa Que vamos a utilizar Porque después yo quiero hacer esto Que son las cosas que tengo pensadas Para este programa Esto les juro que empezó Como una idea de 10 líneas de código Para resolver algo Y me empecé a Empecé a flashear matemáticas En todo esto Y me volví loco Y se me ocurrieron mil cosas Otra cosa que está en el programa Que yo vi Lo poquito que vi de pelayo Es que Tira la bola 9000 veces Ponele Y hay una de cosas Pero ahora Para llegar a una tendencia mejor Tiene que repetir N veces Es esas 9000 tiradas Eso lo tengo que agregar todavía Quiero hacer un log Porque si no O sea Solo por pantalla No voy a llegar a nada Entonces necesito hacer un log Donde se guarde todo esto En un archivo Hacerle un modo gráfico a esto Sería interesante No dibujar una ruleta Y esta es apavada Pero Poder hacer gráficas Por ejemplo De cuántas veces sale un número Contra lo que se espera Poder verificar un número Ese tipo de cosas Pero pueden llegar a ser muy interesante Así que Nada Pasó de algo que iba a ser 15 líneas A algo que va a llevar miles de líneas En algún punto Pero bueno Cosas que pasan señores Así que bueno Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el próximo No sé si hacer esto En desafíos de programación O hacer una lista de videos nuevos Sobre este tema Veramos Por ahora lo dejamos en los desafíos de programación Y después Si se vuelve algo de 15 videos Lo muevo Bueno Muchísimas gracias por todo Suscríbanse Hasta pronto